Qué suerte tiene de abrazarte por las noches De acariciar tu piel cada vez que se le antoje Es tan afortunado pero no se ha dado cuenta Llevarte de la mano, eso no lo hace cualquiera Se miran tan bien juntos, se les nota la actitud A ti nada te falta, pero a mí me faltas tú El lujo de tenerte ese nunca se me dio Tal vez me faltó suerte o tal vez no quiso Dios Siempre te vi tan lejos, así como la luna El lujo de tenerte no me toca en esta vida Yo siempre voy a verte como el amor de mi vida Ya sé que aquel de tus besos seguirá siendo el idiota Al que más le tengo envidia Y el lujo de tenerte ese nunca se me dio